¿Cuál es su nombre y a quién representa? Buenos días, mi nombre es Glendi Sinay y vengo en representación de la CECONRER y estamos por acá en el puesto de control que se estableció acá en el Tejar Chimaltenango para coordinar con las instituciones del sistema CONRER las situaciones de riesgo que se puedan dar así como la información para temas de COVID y sobre también lugares turísticos que pueden encontrar por acá las personas. Prácticamente es el segundo día de trabajo en relación a las vacaciones. Fíjese que nosotros el puesto se inauguró el día domingo con las autoridades locales y estamos acá desde el día domingo. ¿Cómo ha sido la labor de las instituciones en este sector? Fíjese que nos han apoyado mucho, hemos tenido apoyo de la PNC, de bomberos voluntarios, también de la policía de PM y de MDN. ¿Se está haciendo conciencia a los pilotos? Sí, se les están entregando volantitos no solo de COVID sino también para que tengan por acá las recomendaciones en cuanto a velocidad y la concientización. También acá Radio ABC nos apoyó con instalar por acá un simulacro para que tomen conciencia. ¿Cómo ha sido la afluencia de pereneantes a los distintos puntos? Fíjese que desde que estamos acá ha sido ahorita un poco baja. Yo estimo que quizás hoy por la tarde tengamos más afluencia vehicular. ¿Ya se reportaron accidentes de tránsito en este sector? Gracias a Dios por el momento no se han reportado. Gracias.